Convengamos primero que no es un inicio normal, dado a las complicaciones que ya todo el mundo conoce, como es el plan de lucha que tienen los docentes, y también las complicaciones en cuanto a las catástrofes naturales que han complicado mucho el inicio en muchas localidades. Bueno, los proyectos que tenemos son... ¿Han tenido algún inconveniente ustedes con respecto al natatorio? Con respecto al natatorio hemos... en la escuela sí no, pero en el natatorio hemos tenido inconveniente en cuanto a la sala de filtro, porque está en el subsuelo. Y bueno, ayer, cuando abrimos la sala de filtro, nos dimos cuenta que contábamos con 50 centímetros de agua y todos los motores y la sala de filtro tapada de agua, o sea que no sé en qué condiciones va a quedar todo. Gracias a la colaboración de la comuna, Juan Tevez, que está en Camil, pusieron una bomba extractora, lograron sacar todo el agua del subsuelo, y bueno, se han sacado esos motores que vamos a tener que hacerlos ver en qué condiciones han quedado. Lamentablemente es algo que no esperábamos, porque cerramos la temporada de piletas, cerramos la colonia, cerramos las puertas, y lo que menos nos imaginábamos que iba a pasar esto, que es agua de vertiente, porque si ustedes van a San Carlos Norte se van a dar cuenta que al frente de la escuela, todo lo que es la ruta, el pavimento, está brotando agua de vertiente. Y bueno, evidentemente lo que ha pasado ahí es lo mismo, ¿no? Y vamos a ver los resultados que nos trae esto aparejado, sumado a que la temporada de pileta no fue muy positiva, porque bueno, la colonia funcionó a sur, los chicos asistieron, pero bueno, lamentablemente lo que es natatorio y temporada de verano, las familias asisten muy poco, convengamos que las familias también tienen su natatorio en la casa, el verano no acompañó, fue también muy lluvioso, así que bueno, vamos a ver cómo quedamos con ese predio, ¿no? Hoy me visitó Isabel Margaría, le digo, Isa, estamos en rojo con la cuenta del natatorio, pero bueno, algo vamos a hacer, algo vamos a solucionar. Adriana, si desglosamos, por un lado, los proyectos en el aspecto edilicio, ¿qué podemos comentarle a la gente? Bueno, ustedes recuerdan que en agosto del año pasado hemos recibido un subsidio grande, las obras no están en su totalidad terminadas, quedará un 10% y tenemos el fondo de reparo, que es la garantía que queda de respaldo por si las obras no están en condiciones. La parte delicia son muchas las necesidades que tenemos, muchísimas. Ustedes saben que es una comunidad chica, que la cooperadora trabaja pulmón, que son muy colaboradores, pero bueno, al ser una comunidad chica y los fondos que se recaudan, los fondos propios son muy pocos y para obras grandes nunca alcanzan. Necesitamos siempre del apoyo oficial. Pedidos hay un montón, sea para el cerco perimetral, que es lo que más urgente estamos necesitando, porque es una escuela muy abierta, así están chicos de 3 años, uno no está ajeno a que un chico se te pueda escapar, cruzar la calle, tenemos necesidades de aulas, tenemos necesidades de pintura, pero bueno, vamos a ir de a poco. Los pedidos oficialmente están hechos, pero bueno, siempre hay que esperar los tiempos del Estado, ¿no? También tenemos la jornada ampliada, que en estas últimas semanas ya están exhibidos los escalafones para los cargos que se aspiran, que son cargos de secretario, maestro de grado, de plástica, así que ya es un buen adelanto, al tener los escalafones quiere decir que esto está abriéndose y que según las autoridades ministeriales creen que mayo o junio vamos a estar arrancando con esa jornada ampliada, que en nuestro caso se va a implementar con sexto y séptimo, que van a ser los chicos que van a tener la ampliación hasta las 14, 30 horas con el comedor, que es irrenunciable porque sí o sí los chicos tienen que continuar. ¿El comedor está equipado como para ellos? También está hecho el pedido porque son promesas del gobierno la construcción de un comedor nuevo con más amplitud, con equipamiento nuevo de vacillas, mobiliario y con un cargo más que vamos a estar necesitando porque la matrícula del comedor se va a estar incrementando con el sexto y el séptimo que representan 35 chicos más. Así que las promesas están, esto va paso por paso, los tiempos los estamos esperando a medida que ya nos va a dar información y creemos plenamente que van a cumplir con todo lo prometido porque dado el caso, si ellos no llegaran a cumplir con lo que estamos necesitando, tampoco vamos a poder llevar a cabo la jornada como realmente se necesita. Lo que sí cooperadora está trabajando a full con la casa del director que es arriba, que son los espacios que tenemos disponibles en este momento para salir del paso con aulas y espacios de talleres. Así que la cooperadora con recursos propios está pintando, están haciendo repisas, están remodelando ese sector hasta que podamos hacer aulas nuevas. Es importante la función de cooperadora, ¿no? Sí, realmente es muy importante. No tenemos club de madre, pero tenemos una cooperadora que son matrimonios, que trabajan a full y aparte tenemos la posibilidad de que hay familias que se ofrecen no integrar la cooperadora, pero sí colaborar. Así que ellos son los que realmente sostienen la escuela y nos ayudan a seguir adelante. Y bueno, proyectos hay un montón. Nosotros estamos esperando esta jornada ampliada porque los proyectos institucionales que tenemos van a estar basados en esa jornada ampliada que va a tener una finalidad, que va a tener una visión sociocomunitaria. La idea nuestra es que esa jornada ampliada no sean más horas de clases, sino que en realidad sea un proyecto institucional que salga al pueblo, que salga a la comunidad y a la familia y a las instituciones que puedan ver lo que los chicos están trabajando y a qué están abocados. O sea que un año bien completito, ¿no? Es un año completito, pero a mí me encantan los desafíos. Y a las chicas yo las tengo de sostén y de psicólogas, en realidad, a mi docente, porque les digo, chicas, ¿qué hacemos? Cuando llega la propuesta, ¿qué hacemos? Es un desafío y nos encantan los desafíos y los apuntamos. Yo creo que es la única manera de lograr cambios que son tan necesarios en la parte educativa. Y no nos podemos quedar en el tiempo, ¿no? Porque los chicos avanzan a pasos accidentados.